Sí, bueno, estaba trabajando una de las chicas que ahora están a comisaría, la llevaron para hacer todo el tema de la denuncia. Bueno, ellas estaban trabajando tranquilamente, el muchacho apareció, se me rompió adentro del negocio con un arma, exigiéndole plata a la chica, hubo un forcejeo y en su momento el muchacho salió corriendo. Y cuando se va, bueno, llaman a la policía todo y el muchacho se esconde, se mete en el taller que está acá a la vueltita. Ahí es donde detiene la policía. Ahí es donde detiene la policía. Sí, para esto él ya andaba corriendo, quiso robarle a un señor, que ahí están los vidrios, quiso robarle el auto, así que le rompió el vidrio y bueno, como no pudo, se fue. Lamentablemente hoy estamos así en todo el país, en toda la ciudad. Nosotros tenemos adicional y gracias a Dios ellos acudieron enseguida, así que siempre agradecida con la comisaría segunda, porque ellos nos hacen adicional a nosotros todos los días, justamente ahora no estaba el policía, pero bueno, nosotros tenemos seguridad inclusive por eso, porque hay muchos, viste, muchos problemas con delincuentes por acá. ¿En ese momento se llevó la recaudación a este delincuente? Mirá, sinceramente bien, no sé qué, sé que la chica sí le dio plata, fue lo que pasa que fue el apuro, ¿entendés? Entre los nervios de ella todo, sí, se llevó plata obviamente.